De las perspectivas económicas de la ganadería nos vamos a la sanidad. Los servicios sanitarios oficiales buscan reforzar el diagnóstico de las enfermedades animales a nivel regional. El Comité Veterinario Permanente se ha trazado nuevas estrategias con el objetivo de fortalecer las campañas que llevan adelante los distintos países de la región para el diagnóstico y combate de enfermedades como la fiebre aftosa, la brucelosis y la tuberculosis. En ese sentido, y tras participar de la conmemoración de los 10 años de la CBP que tuvo lugar en Santiago de Chile, el director de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca comentó que el organismo pretende usar los fondos del MERCOSUR para avanzar en el tratamiento de estas enfermedades. Según Fernández, la iniciativa será un antes y un después en el fortalecimiento de las barreras sanitarias de los distintos países. Es un momento incierto, ha habido un ajuste muy fuerte del precio del ganado gordo y nos parecía que era importante dar ese mensaje. O sea, Uruguay sigue exportando su carne a muy buen precio, la demanda por carne uruguaya sigue estando, está entrando al mercado de China como nunca y por lo tanto, en términos de oportunidad, es la mayor oportunidad de la historia para Uruguay. Y nos parece que eso no debe ser perdido de vista. En este momento en el que el precio del ganado ha tenido una baja, la industria ha padecido años de baja oferta, algunas industrias quieren mejorar sus márgenes, nos parece que es importante no perder la perspectiva de mediano plazo. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene justamente la ganadería nacional para poder aprovechar este buen momento? Yo creo que hay un desafío fuerte porque Uruguay está trabajando con un nivel de carga muy alto. Va a llegar al próximo invierno con la mayor carga ganadera de su historia, con la mayor población ganadera de su historia. Y por lo tanto hay allí un desafío de manejo, de estar atento a la alimentación de los rodeos, porque están bastante cargados los campos. Afortunadamente tenemos una primavera buena, o sea que no va a haber ninguna urgencia forrajera en el corto plazo, pero hay que pensar que el invierno que viene va a ser muy desafiante en términos productivos. Vamos a estar llegando a una cifra muy cercana, a los 3 millones de terneros. El desafío es sostener esa producción y que no se caiga o por falta de pasto o porque los precios no representan un estímulo al productor.